¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en las bonitas calles al lado de Clubs del Periférico Sur y tenemos una nueva edición de observaciones diarias, esta es la edición número 12 y aquí ya empezamos con los videos aquí en Ciudad de México, así que si ya saben esta bonita sección son cosas que me pasan en mi día a día o que va captando mi cámara en mis recorridos pero que no son cosas suficientemente largas o suficientemente importantes para tener su video propio así que las recopilamos en estos videos y las llamamos observaciones diarias o vida random, vida diaria así que acompáñenme en esta edición número 12 ¡Más frío, no! ¡Más frío, no! ¡Más frío, no! ¡Más frío, no! La buena que ayer estaba arreglando un cuarto y mirá, está todo roto, me lo escogieron ¡Más frío, no! ¡Qué sin duda, güey! No, yo soy nuevo acá bro, es mi primer día aquí en... ¿De este lado? Ajá, yo soy de Puebla, jajaja. No, tranquilo, porque el lado es un culo que los caminos bajan mucho la verga. Ah, ok. Sí, digo, a lo mejor me siento raro. Gracias, nos vemos. No, 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 no. Los caminos bajan los coches son los que te te piercen con justicia. Vuelto Ihnen bonito,第三 επιtonos está subtenido. Si, cuando soloonan los coches vecinos son racunlos. Estuvo en…? No, yoreiben los coches. Así se me ha coordinates comúnmente en la locura y las re elders. Essentials son chickpeas. Antes del cont manejo vamos a poder correrse. Por eso me espero tantito Si realmente es útil o no Que puto De perra Si güey, o sea no se pudo esperar Es como de Y ahorita Joven es más complicado filtrar con esto Por los espejos Es difícil pero no imposible No cabe No si cabe Gracias Es difícil filtrar con esta pero no imposible Mientras seas un poco amable A ver vamos a ver si pasa Acá vamos a ver Es un poco difícil pero no imposible pasar Ajá No 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 ¡Mucho idiota! ¡Mucho idiota! ¡Pendejo, fíjate! ¡Mucho idiota! ¡Mucho idiota! ¡Pendejo, fíjate! ¡Ve este imbécil! ¡Ve estos güeyes que no respetan la zona segura de los motociclistas! ¡Mucho idiota! ¡Mucho idiota profesora! ¡Mucho idiota! ¡Mucho idiota! ¡Mucho idiota! ¡Mucho idiota! ¡Mucho idiota! ¡Qué agradable sujeto! ¡Mucho idiota! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está épico! ¡Ah, no sé, hay un dog! Ah, sí, ese es el accidente No te lo pases muy bien, no te lo pases Se pasó al alto ¡Déjame seguir entrenador! ¡Yo sé que aún puedo! Y bueno, así con este día todo nublado Y con mucho frío La nariz la tengo súper congelada Porque tuve que abrir la visera para hablar con ustedes Así que ustedes hacen que me congelen, pero no importa Espero les hayan gustado estas observaciones diarias La verdad, no han salido muchas Porque no he salido tanto Estando aquí Casi ya no uso tanto la moto O sea, sí la uso diario Pero no las mismas horas que en Puebla Porque me metí a trabajar Entonces, ya es muy rara la vez que salgo a pasear Más que nada ya la uso para trabajar Pero, pues, espero que les haya gustado Y recuerden, obviamente, seguirme en mis redes sociales Instagram AndysneyCastillo La voy a dejar aquí en la descripción En el Instagram artístico de AndysneyCastillo Que sería Todavía pueden ir al video anterior Que está aquí en este canal Para dejar sus preguntas Para que yo la responda en otro video La verdad, ahora me sorprendió Muchas veces me dejan muchas preguntas O muchos comentarios Y ahora no me dejaron O sea, me han dejado solo dos Si no quieren que lo haga, pues tampoco lo haga Pero, sí, ya me sorprendió Pero, sí, ya me sorprendió ¿Dónde están mis suscriptores de Hueso Colorado? Mis suscriptores fieles ¿Dónde está David de Gamer? Este... Este Arturo Y los demás La verdad, ahorita no recuerdo bien Pero, ¿dónde están amigos? Dejen sus preguntas, dudas, sugerencias Y bueno, con este frío enorme Yo quería salir a rodar a la Jusco Pero, la neta, creo que ya no Me despido Así que, ya saben, yo soy Andy Castillo Y nos vemos hasta el próximo video Chao Chao